Viendo el día hermoso que va a ser y este fin de semana bellísimo y todos los chicos de Joda, menos yo. Bien, vamos con... Ya sos grandecito, estás hablando de chicos. Bueno, por eso dije los chicos. Por eso, pero... Yo soy un pibe. Yo tengo alma de niño. Bueno, eso es otra cosa. Alma, alma, dije, no. Igual podés salir a festejar, podés festejar la primavera, darle la bienvenida. Sí, es verdad. O sea, podés, no tenés que ser... Con el tema bienvenida, primavera, con ese tema, tiene que ser ese tema, chicos. ¿No está de moda ese tema? No, hay otros más modernos, pero bueno. Yo pensé que era el hit del momento. No, 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 pasaron algunos años. En el momento pasaron algunos años. Hablando de que pasaron años, vamos a conocer un lugar en Italia, subterráneo. Bueno, un nombre, por supuesto, bien romano. Sí. Voy a leer porque no me acuerdo. Se llama Vicus Caprario. Ajá. Y le dicen la ciudad de agua oculta. ¡Wow! ¡Cómo me gustan estas cosas! ¡Cómo me gustan estas cosas! Ubicada a pocos metros de la icónica fuente de la Fontana de Trevi, se encuentra Vicus Capriarius, conocida como la ciudad del agua, esta maravilla arqueológica oculta. ¿Pero qué es? Fue desenterrada... ¿Eh? ¿Qué es? Es una ciudad. ¿Esto es? Sí, fue desenterrada hace menos de dos décadas durante la construcción de un cine. ¿Viste que en Europa, cuando empiezan... ya lo contamos con Irlanda, cuando hicieron el supermercado, encontraron un pueblo abajo. ¡Ah! Ahí está. ¡Mirá! Ahí está. Y esto es lo que han encontrado hace 20 años, por supuesto. Este es un descenso por debajo del nivel moderno de la calle que revela un antiguo complejo que data del aire imperial, incluyendo los restos de un gran embalse de agua. Tras el catastrófico incendio del año 64 d.C., la nueva visión del emperador Nerón para la ciudad llevó a la construcción de un edificio residencial de varios pisos en ese lugar. Alabando a numerosas familias, este edificio fue un precursor de la vida moderna de alta densidad. Esto era en el siglo IV. Se transformó en una lujosa casa con planta baja, reutilizada para instalaciones sanitarias. Este edificio contaba con paredes decorativas y escaleras revestidas de mármol, con su planta principal probablemente utilizada para reuniones sociales. Durante el siglo II d.C., la zona sur de esta estructura fue modificada para acomodar un enorme tanque de agua. Este tanque de agua tenía nombre y era el Castellum Acuae. Este tanque era parte del acueducto Vergine, que es el único acueducto antiguo de Roma, que también alimenta a la Fontana di Trevi. Con una capacidad para 150.000 metros cúbicos de agua, las dos cámaras interconectadas del Castellum Acuae estaban forradas con una mezcla de ladrillos y cal para impermeabilizar ese estanque. La ingeniería romana canalizó el agua en el tanque de Vicus Capriarius y luego lo distribuyó hacia el sur. Notablemente el agua todavía fluye dentro de este antiguo embalse. Junto a la Acuae de Castellum, arqueólogos descubrieron dos casas de los siglos XII y XIII, sus muros que comprenden ladrillos romanos reutilizados y mármol, mostrando la práctica medieval de reutilizar los elementos arquitectónicos más antiguos. Este diseñimiento arqueológico subterráneo de Vicus Capriario, a hoy un tiro de piedra de la fuente de la Fontana di Trevi, da la bienvenida a los visitantes del Viccolo del Putarello. 25, esa es la calle. Bueno, mire qué bellas historias que tiene todavía y que van a seguir descubriendo en la Europa actual. Todo lo que estamos conociendo gracias a este segmento. La verdad que sí. Que celebramos. La verdad que sí, la verdad que sí. Rarito esto, ¿no? Sí, sí, además porque el agua todavía sigue fluyendo. Claro, también. La verdad que es increíble. Y después te voy a contar, tengo para más adelante, posiblemente semana que viene o la otra, una biblioteca que está debajo del agua. Pero que es actual, ¿eh? Guau, guau, no. Usted puede entrar hoy. Ah, no es una ruina. No, 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 es actual. Echa a propósito así. Porque no tenían otra opción. Yo después le voy a contar, no le quiero dar más adelante. No, 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 cuentes más. Pero sí, usted hoy puede entrar a la biblioteca y va a estar debajo del agua. Bueno, dale. Me llama mucho la atención todas estas cosas. Gracias. Hasta luego.